Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y ve usted, este es el escenario que tenemos para Zacatecas a lo largo de este viernes, viernes Día del Amor y la Amistad, y tenemos buen tiempo, ya ha pasado este frente frío y se van mejorando las condiciones y mejorarán todavía más. Mire, le muestro por lo pronto lo que tenemos aquí en la capital, el termómetro va a amanecer en los 4, la máxima la espero en los 20 y ya el viento se modera en su velocidad, va a seguir por el rango de los 20 kilómetros por hora, pero no en los 40 que teníamos hace unos días, las temperaturas irán aumentando, ya para la próxima semana vamos a ver valores promediando los 23, este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.